Gente, 70.000 suscriptores y yo con estos pelos. Un segundo que lo arreglo, ¿vale? Parece mentira, ¿eh? Parece mentira cómo pasa el tiempo y realmente tampoco ha pasado tanto, porque en apenas tres meses, tres meses y medio, hemos pasado de la cifra de 40.000 sub a 70.000 y ha sido... ¡Pum! La cabeza te explota y te mueres pa' siempre. Eso es así. Así que, bueno, antes de nada, daros las gracias, por supuesto, muchísimas gracias a todos los que apoyáis el canal día a día, a todos los que llegáis, a todos los que estáis, muchísimas, muchísimas gracias. Sinceramente este especial lo tenía un poco pensado hace cosas de dos semanas, dos, tres semanas, cuando llegamos a los 60.000, creo que hace casi un mes, y sin darme cuenta lo fui maquinando, lo fui, bueno, pensando un poco lo que quería hacer y, sin darme cuenta, hemos llegado a los 70.000, así que he dicho, joder, bueno, voy a cortar todo lo que tenía más o menos pensado con 60.000 sub y lo metemos en un especial 70, ¿vale? Hace un montón de tiempo que no hago un especial, de hecho, creo que el último especial que hice fue... No me acuerdo, así que hace mucho no me acuerdo. Tengo, bueno, recuerdos del especial 2.000 suscriptores, tengo recuerdos también, creo que hice uno de 10.000, si no me equivoco, no lo sé. La edad, ¿vale?, me afecta al cerebro. Bueno, comentaros varias cositas rápidamente, antes de dejaros lo importante del vídeo, que son estos los mejores momentos, ¿no?, con Dragon Ball FighterZ, que ahora mismo es lo que más está pegando, mejores momentos, grandes remontadas, he seleccionado algunas y tal, y algunos momentazos muy chulos para hacer un vídeo divertido para vosotros. Pero antes de ponernos con eso, pues bueno, quería ponerme aquí un poco, en plan delante de la cámara, para hablar simplemente de lo que evolucionó el canal, a raíz, pues, de haber cambiado la temática. Mi canal nació realmente como un canal de juegos de lucha, ¿vale? Subía vídeo combos, tutoriales de Guilty Gear, Blade Blue, allá por el año 2009, principios de 2009. Incluso grababa combos con la cámara patata que tenía de mi móvil y lo grababa directamente en el tele, ¿vale? Y estuve como 6-7 meses subiendo ese contenido, ¿vale? Vídeos también de Virtua Fighter, subía en mi anterior canal. Y luego, pues, el canal fue evolucionando, ¿vale? Fue evolucionando, cambiando, y se convirtió en un canal de RPG. Realmente no de RPG, porque yo subía de todo, aunque el grosso del canal eran los RPG, ¿vale? Sí que es cierto que a día de hoy, pues, RPGs ahora mismo, no vamos a engañar a nadie, no hay prácticamente nada. Sí que es cierto que, bueno, hace cosas de un par de semanas, o incluso menos, subí esa partida de Gaia, nuevo de Gaia, y quiero seguir trayendo cositas de RPGs así sueltas, ¿no? Cuando salga alguna novedad importante y tal, hacer unos primeros minutos, impresiones, todo eso estará. Porque a mí la variedad siempre ha sido algo que me ha gustado, siempre la he llevado en el canal, y no me ha gustado del todo centrarme en una única cosa. Con Dragon Ball, ¿por qué subo tanto Dragon Ball Fighter? Además de que porque funciona, ¿no? Yo siempre he sido, bueno, bastante sincero con la gente que me sigue. Aparte de que funciona, me encanta. O sea, Art System World, Dragon Ball, mi serie favorita, me explota la cabeza. O sea, me sigue explotando la cabeza y va a estar en el canal, ¿vale? Ahora estoy, digamos, en la cresta de la ola. No nos vamos a engañar. Un canal con 70.000 seguidores, con una media de 3 millones de visitas mensuales, es un canal que va a un fire, ¿vale? Que va a un fire. Se puede decir también, y os hablo claro, que tengo ahora mismo, ahora mismo, tengo un buen sueldo, un buen sueldo con YouTube, con YouTube, ¿vale? Con YouTube. Pero esto no significa nada, realmente. Hoy puedes estar aquí, mañana puedes estar aquí. Eso siempre depende de la gente, de vosotros, y de... El tema del apoyo y tal. No, no me importa, es algo que no me importa. Yo quiero vivir el momento, quiero vivir que ahora estoy fuerte en YouTube, que además de que mi contenido se ve, mi contenido gusta muchísimo, estoy contento. Estoy contento y creo que eso es con lo que me quedo, realmente, ¿vale? Me quedo con eso y también, por supuesto, sé, sé de sobra, que en algún momento esto puede hacer pum y caer. Soy consciente, totalmente, ¿vale? Y tampoco me importaría. O sea, si el canal cae en picado de nuevo, pues lo he intentado, ¿vale? Lo he intentado. He estado arriba. Todos los grandes pueden estar arriba y luego pueden estar abajo. Es así, ¿vale? Es así. Y no me importa, y no me importa. Soy consciente, totalmente consciente, ¿vale? Así que ya veremos. Lo que dure esto, pues duró. Que dura mucho, muchos años. Pues mejor para mí, por supuesto. Mejor para mí, mejor para vosotros. Eso es así, ¿vale? Vamos creciendo y creciendo. Yo voy a poner todo de mi parte para traeros siempre lo último, lo mejor. Ahora mismo, por supuesto, pues enfocado al anime, que ya sabes que me encanta. Anime, Dragon Ball, juegos de lucha, novedades, todo esto, ¿vale? Que hay novedades de juegos que me gustan muchísimo. Véase, yo soy un gran fan de, ya lo he dicho, ¿no? Del rol, del JRPG sobre todo. Pero, por ejemplo, Devil May Cry, Resident Evil, son juegos que tengo muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas. Y que sé que en el canal no van a pegar tan fuerte como Dragon Ball, pero me da igual. O sea, me da igual. Van a estar en el canal cuando salgan, ¿vale? Aunque el canal esté enfocado a juegos anime y demás, este tipo de juegos también van a estar. Así que, poco más que decir realmente. Porque ya si me meto... Me podría meter en temas de gente que va, gente que viene, gente que ahora lleva tiempo criticándome, ¿vale? Gente que yo pensaba que eran de otra manera y me he dado cuenta de que no, ¿no? De que cuando te ven ahí, te ven ahí arriba, lo único que les queda es rajar de ti, criticarte, en vez de a lo mejor darte la enhorabuena o qué pasa. Yo creo que seré raro, ¿no? Seré una persona rara porque soy de las, creo, pocas personas que se alegran por los éxitos de los demás. O sea, yo si un conocido no tiene que ser amigo ni nada, ¿vale? Le va bien en la vida, pues yo me alegro, ¿vale? Me alegro. ¿Por qué no? ¿Por qué no alegrarte de que a una persona le vaya bien o que tenga su momento? ¿Vale? Yo soy de esas personas que piensan así. Pero bueno, desde que he pegado el subidón, hay gente que me ha abandonado, ¿vale? Me ha dejado de hablar. Otros me han criticado. Sé de muchísima gente que me ha criticado y me he enterado por otras personas, ¿vale? Gente, pues bueno, ya sea por envidia, por... Yo qué sé, por lo que sea. Da igual, hay muchas cosas más allá de la envidia. Y... A ver, a mí en lo personal me da igual. Porque te enteras de ese tipo de cosas y piensas, bueno, no merece la pena. ¿Vale? Es gente que no merece la pena. Pero es curioso, es curioso, que gente que yo consideraba amigos y que estábamos ahí siempre hablando. Y no hablábamos únicamente de RPGs, ¿eh? Hablábamos de muchas cosas. Cuando tú ya has cambiado a lo mejor tu contenido de YouTube, tu contenido, que no has cambiado ni tu forma de ser ni nada, han pasado de ti. O sea, esa gente estaba porque veía tus vídeos y tal. Y eso ya significa que... ¿Qué pasa? Yo sigo siendo la misma persona. Una persona que ahora no suba tanto RPG y suba otro tipo de cosas, no puede seguir hablando conmigo. Soy una persona, como tú. ¿Comprendéis lo que quiero deciros? Pues... Bastantes, ¿vale? Bastante gente que me ha decepcionado muchísimo. Cuando digo bastante me refiero a, yo qué sé, 8, 10 personas. No penséis que son 500, ni mucho menos, ¿vale? Hay gente también que se ha ido del canal, por supuesto, lo entiendo perfectamente. Aunque no se ha notado porque estamos teniendo un crecimiento de unos 10, 12.000 suscriptores mensuales y obviamente pues no se nota, ¿vale? Pero ese tipo de cosas pues a mí realmente duele por una parte, pero por otra, hablo de la gente que te pega puñaladas, ¿no? Y que raja de ti, pues por otra, me abre un poco los ojos, ¿no? Y te paras a pensar y dices, pues bueno, está rajando de mí cuando yo nunca he hablado nada mal de él o no le he deseado nada malo. No merece la pena, sinceramente. No merece la pena para nada. Así que... No vamos a quedarnos en un especial 70.000 sub con lo malo, ¿vale? Porque me han pasado en estos cuatro meses, me han pasado muchas cosas buenas con el canal, muchísimas cosas buenas. Ha llegado gente nueva, gente muy amable, gente que merece un montón la pena. Y que... estoy contento. Estoy contento. Estoy contento de levantarme por las mañanas, encontrarme 100, 200 comentarios con gente que alucina con mis vídeos de Dragon Ball, de lo que sea. Comentarios buenos, comentarios la mayoría positivos, y que es cierto que también tengo hate. Ahora tengo mucho más hate que antes, es normal también, me remito a lo mismo. Pero no pasa nada. El hate realmente les funciona a los haters cuando tú entras en su juego. Cuando contestas, cuando te pones a discutir con ellos. Yo simplemente me meto en la lista de comentarios e... Insultos, ¿vale? No me voy a poner ahora a repetir lo que te dicen tú, no sé cuánto. Eliminar y bloquear, y ya está. Así que, amigo hater, si estás viendo esto, tu comentario apenas se va a ver, porque en cuanto lo vea, pum, 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 fuera. ¿Vale? Eso es así. No pierdo el tiempo, realmente, no pierdo el tiempo. Así que me quedo sobre todo con lo positivo, me quedo con vosotros, los que estáis ahí siempre apoyando, on fire, y que espero que... Pues bueno, que lleguemos lejos, lo más lejos posible que se pueda llegar. Que esto algún día se acaba, o que se acaba pronto, pues se acabó. Y ya está, me quedo con la experiencia, y... Y guay, y guay. Muy, muy contento. Podría hablar de muchas más cosas, pero supongo que tendréis ganas ya de ver este recopilatorio de cosas guays de Dragon Ball Fighters. Así que, gente, solo me queda deciros que muchísimas, muchísimas gracias por vuestro apoyo, por el día a día, y que yo, personalmente, voy a dar lo máximo, para que, si esto dura un mes, o dura 10 años, tengáis siempre calidad. ¿Vale? Calidad, y que lo paséis bien con el canal, que es mi principal objetivo. Muchísimas gracias, gente. Disfruta. Vale. ¡Oh, my God! Eso ha sido ultra épico. Ultra épico. Buenísima. Vamos. Estima Parking, pero se lo vuelvo. ¿Eh? Venga, tío, pero si no son... ¡Oh, my God! Son amistosas. Entiendo que mi 21 te haya causado pavor. ¡Oh, no! Ya viene este. Vete por ahí, con los patos y las cosas. Vete a regar las plantas. Vale. Mega Broly. Ahora de pie, ¿vale? Ahí. Bueno, 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 bueno. Yo te digo adiós. ¡Bomba! ¿Le acabo de matar a dos muñecos? Sí, le acabo de matar... Le he matado también a Hit. Ya está, ¿eh? ¡Oh, wow, wow! Nada, 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 nada. Otra que nos casca. Otra. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira eso, papus! ¡Mira eso, papu! ¡Miren eso! ¡Brutal! ¡Brutal, brutal, brutal! ¡Madre de Dios! Vegetta te han dado lo más grande, amigo. Te han dado lo más grande. ¡Uh! Vale. Sí. Potoma. Pillamos a los dos. Perfecto, perfecto. Hemos hecho un poquito de daño, ¿eh? A Goku. Ahí estamos. Y se viene, gente. Se viene. Se viene. Tenemos que cargarnos a Goku. Tiene más vida que nosotros, pero bueno, me da igual. Ahora no tiene más vida porque lo hemos... Lo hemos castigado. El castigado. Muy bien. Mira, mira, mira ahora cómo respeta más, ¿eh? Cómo se va un poquito hacia atrás. Cómo respeta. ¡Uf! Menos mal que el... El Shoryu lo ha pillado en el aire. Si no, el castigo hubiera sido épico. Amigos, sabes lo que te espera, ¿no? ¡Qué bonito! ¡Vámonos! Y le remontamos. ¡Remontamos, gente! Deja de plantar mierda. ¡Uf! Muy buena. ¡Ah, que viene el Cyberman! Deja... ¡Oh, tío! Cómo me tiran gafos. Me cago en la hostia. Te mato a ti y mato al Cyberman. ¡Ja, ja, ja! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ahí estamos. Genial. ¡Uf! Muy buena, muy buena reacción. Muy buena reacción. ¡Ah! Vale. Vegetta. ¡Auch! Vegetta, si ganas esta, amigo, te compraré un gorro de mago mucho mejor que el que tienes. Uno más bonito. Me gastaré todo el partner en el mejor gorro de mago que haya. Solo para ti. Vale, soy idiota. Debería de haber parado. ¡Ya está! Vale, activamos el parque o nos morimos. Vale. Bueno. Vamos a ver. A ver lo que hacemos con media vida. ¡Sorpresa! Venga. Que vuelva Trunks. Esa vida azul. Él me respeta también, ¿eh? Como podéis ver. Me respeta. Me respeta y me tiene miedo, claro. Normal. Estaba con Sparking. Ahora ya, ¿veis? Ahora ya se acerca más. ¿Pirula? Sí, señor. Madre mía, Vegetta. Como remontes esto, eres mi dios. Bueno, ya lo eres, ¿no? Pero me refiero que te propongo matrimonio y esas cosas. Sorpresa de nuevo. Vamos a intentar guarrear todo lo que podamos. Bien. Bien. Tenemos cuatro barritas. ¿El problema? Él no tiene mucha vida. Los muñecos se los tengo bastante tocados. Pero tiene Sparking. Y puede ser un problema. Vamos. Cuidado. Cuidado. Jejeje. Sorpresa. Bueno, creo que... Creo que no lo... No sé si lo mato. Vamos. No sé si llega a matarlo. Creo que no. Creo que no. Creo que no. No, no, no. No, tío. Activa Sparking, obviamente. No, 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 no. No, espera, espera. Uf, 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 uf. Vale, bien. Lo cazamos. Wow, buenísima. Buenísima. Vale. Gente, levantad las manos. Levantad las manos. Dadme vuestra energía. Cuidado. Yo estoy a un par de golpes. Pero él también, ¿vale? Un combo completo. Es muerte para él. De hecho, es muerte. Lo hemos cazado. Lo cazamos. Pim, pam, bim, bam, bim, bam, bim, bam. ¡Bum! Vegetta. Me acabas de arruinar. Me acabas de arruinar, amigo. Porque me voy a tener que cazar la pasta al final en el sombrero. ¿Qué va, qué va, qué va, qué va, qué va, qué va, qué va. Bueno. Super Saiyan Vegetta. Vamos a ver. Uh, te cazo. Gente, ¿será la remontada más épica de la historia o no lo será? Muy atentos. Estad atentos a vuestras pantallas para verlo. Vale. Ahí estamos. Le pillamos. Uh, amigo. Eso te ha dolido. Vale, creo que con un nivel 1 lo mato, lo mato. No, no lo mato. ¡Ah, un pixel! Oh, tío, se me escapa. Por no gastar las tres barras en un... En un... En un Final Flash. He querido guardarlas un poco. Pero bueno, no pasa nada. Estamos... Fuera de aquí, cabezón. Uy, buen Vanish. ¡Ah! Vamos a activar Sparking porque... ¡Hostias! Porque es que... Como no active Vanish de un combo me puede matar. Vale. Ahí se lo hemos adivinado muy bien. Se ha tragado el counter. No, amigo. Mal hecho. Vamos, gente. Que esto... Esto se puede convertir en remontada máxima. ¡Remontada máxima! Ahí estamos. Lo pulverizamos con el Final Flash. Y aquí viene otra vez el cabezón. Ok. Vamos allá. Mucho cuidado porque... Uf. Eso lo acabo de hacer como la mierda. Vale. Esto sí que lo hemos hecho mejor. Mucho cuidado porque él tiene todavía Sparking. Que lo va a activar seguramente. Sí, ya. Obviamente. Te cazo otra vez. Estaba claro que me ibas a hacer otra vez lo mismo. ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¿Te vas a poner a cargar? ¿En serio? Amigo, me quiere meter el... Me quiere meter esto. El nivel 3. Pero no. Te lo meto yo. Vale. ¡Vámonos! ¡Sí, señor! La magia. La magia del Príncipe Rubio. ¡Bim, bam! Muere. ¡Muérete, chaval! ¡Muérete! ¡Remontada maravillosa, gente! ¡Maravillosa! ¡Oh, joder! Vale, esto creo que no me mata. No, no me mata. ¡Ah, shit! Casi. Hemos logrado cambiar. ¡No! ¡Es que soy tonto, tío! ¡Es que soy tonto! ¡Soy tonto de la cabeza! Está nervioso, ¿eh? Oh, se está poniendo bastante nervioso. ¡Vamos! ¡Te meto con el pechote en la cara! Ahí. Vale. ¡Pam, pam, pam! ¡Pam! ¡Level 3! ¡Ja, ja, 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 ja! Vaya risa toda épica, tío. De Broly. Vale, aprovechamos que se jure un poquito Broly. Hay que racionar un poco esa vida. ¡Oh, shit! ¡Mierda! ¡Me ha pillado con el autocombo! ¡Ah! ¿Dónde ibas? ¡Deja de tocar, tío! ¡Pero deja de tocar! Soy idiota. Yo ahí he intentado saltar. He intentado saltar. Pero es que antes de que toque el suelo ya estás machacando el botón, tío. Espérate, espérate. Que caiga. ¿Me cago en todo? Ahí lo llevas. Le entro. ¡Qué bonito! ¡Vámonos! ¡La cabraluca! ¡Nos salva la vida! Ahí estamos. Bueno. Le quitamos a Zamas. Uf, Freezer tiene todavía un montón de vida. Y cuatro barras, eh. ¡Ojo! ¡Uh! ¡Qué buena! ¡Ah! Demasiado tarde. ¡Shit! ¡No! ¡No, no, 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 no! Ahí se ha equivocado. Bueno, no sé qué he intentado hacer. Cómo te lo he visto. Cómo te he visto el 2H, amigo. Cómo te lo he visto, papu. Toma. Ahí lo llevas. ¡Grande! Cubrimos como los dioses. ¡Fuera! ¡Uh! ¡Que me ha dado el último ray! ¡No, no, no! Vale. ¡Ah! ¡Eso no entra! ¡Eso no entra! ¡Lo matamos! ¡Uh! ¡Balala! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grande, tío! Guay. Tetas contra tetas. Cuatro tetas son mejor que dos. ¡Vamos! ¡Oh! ¡No mames! Ok. Boloncho. ¡Qué bonito! Cómo lo hemos abierto aquí con Broly. ¡Vámonos! Ven aquí, que te voy a enseñar. Te voy a enseñar quién es el fuerte del juego. Te voy a enseñar. Ven, levanta, levanta. Levanta. No te quedes ahí tirado. ¡Vámonos! Que te lo voy a enseñar quiénes son aquí. ¡Los tetasas! Se viene. ¡Sí, señor! ¡Qué bonito! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué liada! ¡Qué liada! ¡Qué bonito! Vaya combazo que nos ha... ¡Qué buena, qué buena! ¡Qué buena la que me ha liado con Freezer, eh! Lo lleva muy bien también a Freezer, eh. Lo lleva muy, muy bien. Esta partida prácticamente ya es para él. Solo nos queda a Goku Super Saiyan. Tenemos Sparking, eso sí. Vamos a ver. Goku, amigo, tienes trabajo. Ahí lo pasamos. ¡Vamos! Tira para el suelo. Le abrimos con el segundo alto. No se lo ha cubierto. Vamos a aprovechar. Ahí, perfecto. Ahí, ahí. Activa Sparking. Activa Sparking y gástalo rápido. Cuando tienes tres personajes, ya sabéis que... ¡Oh, man! Ya sabéis que se... Se acaba mucho antes. ¡Uh! No se lo ve tampoco. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahí estamos. Precioso. Limpio, eh. Limpio, limpio, limpio. Bueno, vamos a ver contra el emperador. ¡Uy! ¡Uy! Ese Refle. Casi me lo castiga. Dragon Rush. ¿Vale? ¡Vamos, Frieza! ¡Qué grande, tío! ¡Uh! El bajo. El 2M tampoco se lo ha visto. ¡Ojo! ¡Ojo! Que la montamos, eh. ¡Ojo! Que la montamos. ¡Madre mía! Ni en la serie. Ni en la serie, señores. Es tan épico esto. Buen techeo, sí señor. ¡Oh, shit! Mierda. Me ha pillado. Ha intentado el 2H, que lo he visto. O sea, lo que pasa es que lo ha hecho tarde. ¡Vamos! ¡Uh! El alto. ¡Madre mía! ¡Le remontamos! ¡Le remontamos! ¡Solo con Goku! ¡Solo con Goku, tío! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Gracias.